¡Suscríbete al canal! 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 Sus aventuras nos llenan de emoción Cada historia una nueva canción ¡Suscríbete al canal! 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 ahí van a salir ahí van a salir todos en youtube de mi otro de mi otro es para los niños gracias es un youtuber ustedes conocen a Iker? el si usted conoce a Iker? yo soy el papá de Iker mi mamá no me iba a coger mi hijo no lo extraño yo soy papá de un compañero suyo de esa escuela ves? yo siempre me suscribo en youtube que dijo que era un video que se ayudaba a alguien que se había caído en la placa ajá y yo sube todo un poco ahí bueno venga dos ven el palco dale ahí dale ahí dale a ver no 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 como algo dañino lo que les estaba dando pero no está buenísimo y vamos a pagando la moto y vamos a aguantar